Desde Playa Pascual, número 15, Esteban Batista. ¡Vamos! ¡Vení, Ali! ¡Vení, Ali! ¡Hola, Esteban! Esto se llama estar a la altura de los acontecimientos. A la altura del invitado. Yo le pregunté a Ali hoy, estaba ahí medio en duda. ¿Cuántos? ¿Dos? 2.07. 2.07. Me quedé corto. 2.06, yo creo. 2.04, ahora. Te robé el muchacho. En breve, ya vi cómo te empezás a checar. Y después empezamos a checar. ¿Pero qué te pudiste a checar? No, para centímetros. Pero para, medio de dos metros, no. Y la curiosidad de todos, el calzado. 52. 52. ¿Y conseguís acá? No, tenés que encargártelo. Eso es un tema también. También, vamos, vení. Sentate acá nomás, Esteban. Es otro de los temas que queríamos hablar, porque obviamente todo, los basquetbolistas, no solo el calzado, la ropa, todo lo más. Todo, todo, todo. ¿No conseguís? ¿Acá no conseguís nada? No, nada. Yo hace años que no voy a shopping. Ah, nada. Claro, sí, obvio. Alguna camisa o algo, pero de abajo, de pantalones, nada. Pero ahora, y algo más diario. ¿La cama? La cama hay que mandarla a hacer. Afuera, especialmente a algún lado. Sí, no, no, obvio. Si no, te queda del rodillo para abajo, afuera. Yo, si querés, le pido a Paganini. Y bueno, podemos hacer algo. Ah, obvio, ¿cómo es? Paganini hace a medida. Por supuesto, Paganini, ¿sabías? Si no, la otra que se acuesta es diagonal. No, no. Ahí dicen chocha, ¿no? Ahí dicen chocha, ¿no? No, pero quiero decirle que, de verdad lo digo, Paganini o Rossi te hace a medida el colchón. No hay ningún problema. ¿Sabés lo que me contaron, Luis? Después te voy a ir el número. ¿Sabés lo que me contaron? Sí. Hablando de calzados. Sí. Cuando Esteban estuvo en la NBA, no era común cambiar camisetas como ahora. Regalaban campeones, puede ser, firmados cada uno por otro. ¿Se intercambiaban campeones? O sea, pedía a los campeones, ¿no? Ah, mirá. Entonces, bueno, coleccionábamos. Me decías, Dali, tenés, pará, no, perdón, te corté, tenés muchos. De colección así, de... Sí, de intercambiar. Sí, sí, sí. Pero Shaquille O'Neill, que calza 56. ¿56? Es el más grande de todo lo que tenés. Es el más grande, sí. Sí, una locura. ¿A vos se te cayó encima, Shaquille O'Neill? Sí. Mirá. Ese día fue que me regaló. Casi te mato, tomá, te regalé. Lo mínimo que te podía regalar. ¿Se le cae arriba a Shaquille O'Neill? ¡No! ¿Cuánto decís que pesa más o menos Shaquille O'Neill? Ahí estaría como, no sé, 145 kilos. Pero perdón, Esteban, te robaron ahí. Eso es Favos, está que gira con la cara. Sí, me acuerdo a mí, pero era Shaquille y yo. Ahora, ¿por qué Favos de ataque? Porque Shaquille gira con el cobre, le pega la cara a Esteban y le cobra falta a Esteban. No, pero no estoy discutiendo el por qué, porque no sé. No, no, no. No, no, no. Claro, ahí es Favos de ataque, pero me lo cobran a mí, aparte. O sea, me como todo eso, me cae arriba, casi me parte la rodilla. ¿Qué es Favos de ataque? ¿Qué es Favos de ataque? ¿Qué es Favos de ataque? Había que alimentar el show, Shaquille no sé qué, y a Esteban no lo conocía nadie ahí. Claro, obvio. Ese día fue el día que nací de vuelta. No, no, aparte un jodazo te dio antes. No, no, no. Ahí está el fondo de ataque. Sí, sí, sí. ¿Escuchá? ¡Puah! Es durísimo el jodazo. ¿Te sigue doliendo? No, no. Me decías Lali hoy temprano que fuiste muy joven. A los 22 años, recién cumplido. ¿22 años te fuiste para la NBA? Sí. Pensaba que yo empecé a jugar a los 15, también. Lo que no. ¿Seguro? O sea, que era muy nuevito en esto. Escuchá, es un mundo totalmente increíble, ¿no? Porque todo es diferente hasta la práctica. No, todo. La práctica, todo. No practican, casi. Y viajás mucho porque tenés 80 y pico partidos durante la temporada. Entonces, o sea, haces una temporada después es prácticamente jugar y viajar. Entonces, nada, las comodidades que tenía, ¿no? Había un privado, bueno, los mejores hoteles, bueno, cocineros. Iba a entrenar y tenía un cocinero, un Marcelito ahí, antes de llegar a la práctica, que te hacía el desayuno, después de hacer el almuerzo. ¿Y la limusín para qué era la que te la mandaba? No, eso fue el día que llegamos, cuando nos fueron a buscar al aeropuerto, el primer día, que estuvimos perdidos dos horas en el aeropuerto, después encontramos ahí. Sí. Sí, sí. Igual, es que venga, el que vaya, diga, no encontré a Batistán, es para matar. No, pero... No, pero la puerta era enorme y llegamos un 11 de septiembre y bueno, estábamos... Porque vos te vas incluso más joven al exterior, ¿no? Sí, yo me fui con 18 años. Y ya con 18 años salir del básquetbol uruguayo a Europa en aquel momento era tremendo cambio en tu carrera, en tu vida. Sí, a ver, para mí era tremendo cambio en la personal, porque bueno, estar todo el tiempo con mi familia, con mis amigos, fue un cambio bastante duro en España y bueno, obviamente que no estaba acostumbrado, me estaba como haciendo a esa vida. No, estoy tremendo. Tan jovencito. ¿Te quebraste mucho los dedos o no? No, no. ¿Se quiebran? ¿No se salen las faladas? Esto me lo saqué del lugar y quedó así. No, pero yo pensé que se rompían todos los dedos siempre. No, no, o sea, hay jugadores que tienen los dedos hecho, o sea, como este, pero todo doblado, porque se te rompen los tendones o cosas así. Este me quedó barba. Pero aparte te diré... Sí, sí, te diré barba. Pero repasando un poco en mi memoria, ¿no tuviste grandes lesiones, no? Que te alejaran mucho tiempo del franchise. No, gracias a Dios no tuve, o sea, alguna que otra rotura muscular, pero nunca tuve una lesión grave o algo. Cuando 20 años en la alta competencia es... No, no, la verdad que en ese sentido fui un privilegiado. ¿Cómo es, cómo marcar la diferencia, y no es para criticar a nuestra gente, porque cada país tiene su idiosincrasia y los periodistas no están ajenos a todo eso? Digo, pero ¿cómo se maneja allá la prensa y cómo se maneja acá? ¿Has recibido mucho palo? Digo, ¿y cómo te llevas con esas críticas? No, a ver, acá como todo yo creo que es mucho más chico, más de entrecasa, entonces es como más todo... Todo el mundo sabe, todo el mundo opina, es más como una cosa de pueblo. Más pueblo, claro. Claro, más pueblo. Entonces es como... Fíjate que acá todo se centra en Montevideo, hay todos los equipos, hace 10 cuadras, y hay 4 equipos de básquet, 2 de fútbol, entonces todo el mundo conoce a todo el mundo, y eso te da la sensación de que sé todo, todo el mundo puede hablar, y a veces, obviamente que de repente tienen sus cosas malas y buenas, que molestan, que de repente que todo el mundo hable, y por ejemplo en otros países, como es todo mucho más grande, la gente se limita solamente a hablar de algo de básquet y no hay tanto ese chumerío, vamos a decir, de la cercanía. Claro. Claro, te critican o no, porque tú desempeñas la cancha. Pero no tienen ni idea, ni dónde son, ni qué hacer, ni si saliste o no saliste, si se dice lo que se dice, o sea, lo que dice la gente o no, entonces es mucho más distante, más profesional en ese sentido. Pero dejame hacer un fast forward, así bien rápido, para hablar puntualmente de lo que pasó el domingo pasado, delante de la arena, donde yo no sé si vos sos consciente, pero yo estoy seguro que vos decís, la gente que fue al partido Uruguay-México, cuando Uruguay eliminado, fue para agradecerte y para reconocerte por todo lo que hiciste con la selección. ¿Lo sentiste así? ¿Imaginaste que iba a haber tanta gente como había, teniendo en cuenta que lamentablemente la selección ya no jugaba por nada? O sea, a ver, primero que nada, esos dos partidos, ese partido yo lo tomaba como que era el último, y no sabía cómo se iba a dar, porque bueno, había muchas emociones, entonces era como que lo trataba de vivir, de disfrutar en el momento que iba transcurriendo. La verdad que yo no me esperaba una despedida así, o sea, que la gente, yo qué sé, se quedara después del partido, acompañara ese momento, aplaudiera. Para mí fue una despedida hermosa, o sea, no lo soñaba ni lo pensé, porque no lo había vivido nunca, pero la verdad que fue sumamente gratificante para mí ver la demostración de cariño de la gente, y bueno, y haberme ido de esa manera, la verdad que a mí me dejó re contento y re orgulloso. No son muchos, Esteban, puede haberte visto jugar tanto, no son muchas las veces que te vi emocionado en una cancha, y no tengo dudas que ese día lo estabas, y aparte era una emoción muy genuina, incluso Esteban le da un beso al parqué delante de la arena, que representa mucho más que delante de la arena, porque ahí estaba el cilindro antes también, y es mucha mística lo que otro uruguayo, acompañado por tu señora, por tu hija también, me imagino que eso tiene un sabor especial. Sí, obvio, poder despedirme, ahí estaba, mirá, con el llanto a punto. ¿Y en qué momento tomaste la decisión de retirarte? Que dijiste, bueno, está, ya está. Ya la venía pensando de que, bueno, después de este ciclo de eliminatorias, o sea, si clasificábamos al mundial, obviamente no me iba a sacar nadie de ahí, pero si no, ya creo que otro periodo de eliminatorias de tres años, yo voy a cumplir 40 años, Yo no sé mucho, no sé mucho, no sé nada, pero creo que en el básquetbol como que a más edad juegan, ¿no? No es como el fútbol que hasta los 40 ya no podés jugar, o sea, no podés, no, pero ya no queda el jugador de los 40. Es muy difícil porque, bueno, en el fútbol es mucho más capaz que exigente la distancia. Y el básquet es un poco más, se juega un poquito más longevo, por decirlo de alguna manera. También hoy por hoy el tema de la prevención de lesiones ha permitido que las carreras duren mucho más. Antes creo que en el fútbol, o sea, en el fútbol también se retiraban capaz que a los 30, 32. Hoy pueden jugar hasta los 35, capaz que 36. No, y aparte hay otra cosa, Ro, en el básquetbol se pueden hacer cambios constantemente limitados. Entonces capaz que vos con 42, 43 ya no podés jugar los 35, 36 minutos de jugar con 20, pero con 8 o 10 minutos que le des una mano al equipo, ya podés seguir jugando. De hecho, Esteban, perdón. ¿Qué cosa? No, Esteban va a cumplir 40 de septiembre, ¿no? Sí. O sea, ¿qué día? El 2. Ah, mirá, soy del 10. Vos sos. Somos buenos. Hay que aclarar que... Vos sos Virgo también. Somos muy buenos. Esteban... El mejor. Se retiró de la selección. Cachi, pachi, ¿qué se debe decir? Esteban se retiró de la selección, pero va a seguir jugando el básquetbol. No sé. Ah, ¿no? ¡Apa! ¿Cómo no sé? No, bueno, la verdad que después de todo esto, lo que pasó y toda la despedida esta, que fue muy linda, la verdad que no soy muy optimista en seguir, porque creo que es una decisión media personal de que también hay que ir dando paso a otras etapas en la vida. ¿Ya tenés algo en mente? No, no. Una hija y un hijo que se viene. ¿Qué te parece? Claro, eso ya va a consumir mucho tiempo y creo que también es parte... Igual tranqui, porque después más adelante nosotros te vamos a sugerir un par de oficios. Ah, sí. Eso igual más adelante que vos dedicarte. Después lo hablamos ahí. ¿Qué cosas decís ahora, estás pensando, y decís, bueno, está, voy a tener... A ver, ¿cómo te lo puedo plantear? ¿Qué cosas ahora sí voy a poder hacer? ¿Y qué cosas, menos mal que esto no lo hago más? No, tener tiempo para programar las vacaciones, por ejemplo. No sé, un verano, no tener que volverte de la playa porque tenés que ir a practicar o tener partido, de estar tranquilo, de disfrutar, yo qué sé, con la familia y eso. Y después lo que voy a extrañar, obviamente que voy a extrañar el... en cierto, el día a día, yo qué sé, de ver a tus compañeros, de los partidos, de esa adrenalina que uno tiene, por ejemplo, la excepción de los viajes, de todas esas cosas que vivís, que bueno, obviamente ya no las vas a vivir más. Y es, a veces, un poco nostálgico, por decirlo de alguna manera. Sí, aparte, a ver, a ver la adrenalina, el básquetbol es... Ahí sí que la adrenalina está en el último minuto. Pura adrenalina. Yo tuve una época que iba a haber... Me encantaba ir a ver básquetbol, yo iba con una amiga que ya era hincha de un cuadro y la acompañaba. Y eso, hasta el último segundo, te puede dar vuelta todo el partido. Porque en el fútbol, más o menos, si ya va 3 a 1 y faltan 10 minutos de partido, ya sabés que no. Aparte lo ves, lo ves. Claro, va a cambiar. Que un equipo no puede con el otro de ninguna manera, en el básquetbol no es... En el básquetbol cambia todo, pero en el último segundo. Salvo, acá las excepciones, claro. Pero podés, un partido que de repente arrancaste mal, vas perdiendo por 20 puntos, decís, esto no levantá, y empezá, 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 y hasta el último segundo, lo ganás en el último segundo con un tiro, yo qué sé, no sé. O sea, y es para, a favor y en contra, es bastante... Sí, es súper adrenalínico. Claro, exactamente. Me estoy acordando, me estoy acordando de algunos partidos con la selección, de esa remontada, que por ejemplo uno con Canadá, que remontamos y después lo terminamos perdiendo sobre el final, que tiene que haber sido, no sé si no me equivoco, fue 2007. Pero cuál fue la remontada que te tocó presenciar con la selección, que terminó con alegría, así la que vos digas. La del Panamericano 2007. Uy, claro, el cachetazo por la medalla de bronce. El cachetazo, ese partido, perdiendo por 20 en el entretiempo con Argentina, era el partido por la medalla de bronce en el Panamericano, y en el último segundo, creo que eran dos segundos, teníamos dos tiros libres, y íbamos perdiendo por tres, teníamos dos tiros libres, tira el primero, más salido, esa es la que... Y ahí lo tira, lo erra, ahí lo mete. Y ahí doble, exacto. Y Zagirre fue, ¿no? Sí, ahí me comí cuatro piñazos de los dos pibos que estaba, y Zagirre tiró, le quedó con dos segundos, ahí lo empatamos y se lo ganamos a la larga a Argentina. ¿Cómo pará? Porque vos me estás, codazo, piñazo, estás hablando de todo, ¿no hay bar en el... Ahí no. Lo malo de eso es que le digo, ¿no viste la piña que me pega? Me dice, no, pero si te la cobro, no metía en el doble, me dice. ¿Te dijo? Le digo, ¿no viste la piña que me pega? Me dice, si te la cobraba, no metía en el doble. Tiene razón. Tiene razón. Tenías que ir a la línea, que aparte... No, no, dejala así, que habíamos empatado el partido. Es verdad, no hay bar, ¿no? Hay algunas situaciones que se pueden revisar. Sí. Pero no es como en el fútbol que... No es en todos los partidos. Claro. O sea, ahora, bueno, obviamente el fútbol es mucho más. Una de las cosas que se chequea es, por ejemplo, se cumplen los 24. Si el tiro fue en tiempo, claro. Si la pelota se desprende de la mano, ¿no? Claro. Si la pelota se desprendió de la mano antes que el reloj llegara a cero. Ahí va. ¿En posesión o en cuarto? No, está bien. Algún partido, viste. Obvio. Yo hacía el trabajo del padre de este señor antes de Alberto. ¿El famoso triplazo? Seguro. Mirá. Cuando empezó el triplazo. Yo tengo 55, Lali, mirá que no me pasa en el árbol. Me imagino. Sí, sí, después lo hizo tu padre porque tu padre además relataba. Claro, es más, mirá, esto es curioso, pero mi viejo se va a relatar en el año 90. Yo no sé cuándo fue que lo hiciste vos, Luis. Hace mucho, pero no me acuerdo. Pero tiene que haber sido en la década del 80, te diría. Porque mi viejo se fue en 92 a relatar Uruguay en el preolímpico de Portland, que estaban todos los cracks de Estados Unidos los que nombrabas antes, Michael Jordan, Larry Bird, Maxie Johnson, todos esos. Y ahí había un show en el entretiempo. No, no, no. Pero yo participé en la segunda etapa. Ah, bueno, yo no tenía 15 años. Cuando entraban, seguro, cuando entraban las porristas. ¿No te acordás esa etapa vos? Tenfield armado en el entretiempo un show con porristas. Pero vamos a hacer una nota, Batista, después charlamos. Sí. Es interesante. Me pierdo en el tema. ¿Sabés que a Bormio le encanta el básquetbol? ¿Y su hija está jugando ahora en el Runday? Claro, me encanta el básquetbol y claro, mi hermano que hoy por hoy vive en Canadá, uno de los ídolos más grandes es Esteban Batista. Y no suelo hacer esto de interrumpir la mesa, pero quería preguntarle a Esteban dos cosas. La primera, si piensa encarar el básquetbol de ahora más desde algún otro lugar, Sí, obvio. de técnico, no sé, de cualquier otro lugar que no sea jugar, obviamente. Y la segunda, que no tiene nada que ver con el básquetbol, ¿qué comida americana extrañás? Bien. Bien. Variado. Variado, un variété ahí. No, a mí me encantaría estar, o sea, seguir en el básquet porque es lo que hice toda la vida y es donde creo que me puedo desempeñar mejor y donde puedo aportar algo por todo lo que he vivido en este camino. No creo que sea técnico como a veces me preguntan porque me parece que no es un lugar que me gustaría, pero sí ayudar a los más jóvenes en su formación, bueno, estar ahí un poco al lado. Formativa. Exacto. Y bueno, después, la comida americana que más extraño, creo que lo que estás cocinando. ¿En serio? A mí me encanta, sí, la verdad que sí, iba a un restaurante americano que había acá en Uruguay que estaba ahí en el shopping, bueno, que ahora no está más así que lo pueden nombrar. DJ Friday. DJ Friday. Ahí había. Sí, y bueno, las veces que voy a Argentina me pido el costillar. Ah, bueno, bien, bien. Uno para él. Qué tripleso, el tuyo. Ahí por las canchitas de Fútbol 5 Elliot. Donde está la guitarrita. Exacto. Bueno, pero no ha ido, pero no ha ido, pero no ha ido. Ahí, ahí, ahí. Te pasa que están tan escondidos. Tengo un amigo que vive muy cerca y es impresionante la cantidad de extranjeros estadounidenses, sobre todo, que vienen a jugar acá y después de la partida van a cenar ahí casi que siempre. Sí, sí. Ahora, nada que ver, hablando de todo un poco como los locos. Recién cuando Lali habló del tema de las lesiones te vi que tocaste en la mesa. Pero eso es un tic que tengo. Ah, sí, a pensé que era por... Antes de los partidos, o sea, hay gente capaz que se da cuenta, ¿no? Pero siempre voy y toco, viste, toco el piso, el parqué y... Te iba a preguntar eso, sos supersticioso. Como un toque ritual. Claro, te iba a preguntar si sos supersticioso, si tenías algún ritual antes de... Bueno, eso mismo. O sea, como que después lo fui perdiendo, o sea, como que estaba, ¿viste? ¿Pero qué hacías? ¿Tocabas el piso? No, eso como para no lesionarte. Y después, yo que sé, boludeces, tipo la misma calza, la misma media, comer lo mismo, dormir la misma cantidad de hora, escuchar la misma canción, ya, ponerte el campeón, primero el izquierdo, después el derecho. ¿Pero eso lo hacías siempre o cuando te iba bien? Por ejemplo, tag. siempre, o sea, lo he tomado como una... A ver, lo he tomado como una... Como algo que te prepara para que... A ver, después obviamente, perdés, ganás, lo que sea, pero vos te sentías que te preparabas, claro, que vos hacías lo... Que eso te iba a funcionar. A ver si me olvido de algunos temas, pero sin importar el orden. Argentina, Italia, España, Grecia, Turquía, Israel, Rusia, China. China. Estados Unidos. Estados Unidos. Rusia, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, nos vinimos. ¿Por qué? Porque caí en enero y en enero no había fin de diciembre y yo venía de Israel, de Tel Aviv, que era como estar en Miami más o menos, o sea, la temperatura, todo, el mar mediterráneo y caí en Rusia con menos 44 grados. No. En una época donde no había Whatsapp, no había tan fácil la comunicación, entonces tenía una tele con 60 canales en ruso. Y en ruso aparte. En ruso, uno en inglés que era el de la NBA. Chao. Tiene que ver el básquetbol para él. Un bole, un embolo, un embolo. Y estaba todo el día con el Skype ahí viendo a ver quién se conectaba para hablar. Ahora, de todos los países que nombró Lali, te saco a Estados Unidos y te saco a Uruguay. Si te dan el, tenés que elegir uno de esos países para ir a vivir. Iba a España. A España. A España porque, bueno, un tema de cultura, de idioma, de calidad de vida. La verdad que, o sea, yo tuve la suerte también de que todos los lugares y países que me tocó ir vivían capitales. Entonces, obviamente que es todo mucho más lindo, más fácil, más divertido. De repente, yo que sé, hay jugadores que le toca ir a jugar a Turquía, pero te toca ir a Turquía adentro y es totalmente diferente. No es lo mismo. O en China, por ejemplo. Yo cuando estaba en China, estaba en Pekín y era hermoso porque, o sea, una ciudad muy, como podrían, había mucho, mucho extranjero. Entonces, bueno, a pesar de que era diferente, la llevabas bien. Pero cuando nos tocaba ir a la China profunda, me acuerdo que íbamos y te sacaban fotos de los chinitos chicos porque, por ver, no, sí, por ver grande y por ver un occidental. O sea, era algo totalmente como ver una tarde. Un cuadro de la NBA en China es como la Torre Eiffel en París. ¿Una chica? Yao Ming. Eso, Yao Ming. Claro, Yao Ming. 2,27. ¿Vos jugaste contra Yao Ming? ¿2,27? Sí. ¿Puesiste con Yao Ming? ¿No? Sí. No, no, una locura. O sea, no terminaba nunca de mirar. No, lo más increíble que podés escuchar en la vida es que Batista diga che, qué alto. No, no, no. Shaquillo Ming tenía la espalda como esto. O sea, era una cosa que, la primera vez que lo vi, o no, o sea, bueno. Contra eso. No, no, no. ¿Cómo era el trato con, a ver, con gente que venía de Sudamérica? No, ellos muy bien. Uruguay. Claro. No sé si conocían Uruguay. No, él, bueno, a mí me pasó que un día y me mira y me dice, Batista, dice, where are you from Italy? Y le digo, no, no, Uruguay. ¿A cuál beach? No, no, le digo, Uruguay, Uruguay. Me dice, ah, Sudamérica, ¿le va? ¿Sabés? Sí, sí, claro. A ver, no es muy común que sepan, pero bueno, él sabía. Está bien. O sea, había probado por geografía, lo había probado. Sí, y vos con el inglés Esteban en la NBA te fuiste haciendo... No, me fui como un indio. ¿Llegaste como un indio pero te fuiste bien o no? No, no, me fui bien al poco tiempo. O sea, a ver, yo llegué y lo único que decía era decirte era creo que bola y nada más. Y nada, me puse una profesora y ella no hablaba español, yo no hablaba inglés. Entonces, no sé cómo... ¿Se entendían o se entendían? Claro, pero estábamos de repente, no sé, 6, 7 horas, o sea, mano a mano y me explicaba, me explicaba hasta que... Como un niño. Claro, pero... Y tal, tuve, no sé, cinco meses y aprendí a hablar. Una vez me dijeron que lo mejor, que esa es una de las formas, en el caso de Esteban, que por ejemplo tiene que relacionarse, o sea, vos querés ser abogado, es otra cosa. Pero eso es el hecho de que la otra persona no sabe tu idioma y vos el de ella y pensar en inglés. Bueno, y todo eso, me imagino que te ayudó muchísimo después también en los países que tuviste que no hablaban español, Turquía, Israel, Rusia, todo eso, el inglés ya era... A ver, obviamente que son cosas que te quedan para la vida. Me imagino que eso te sirvió para España también. En Argentina, sí. El tipo sabía un montón. Sí, sí, sí. Viste que hay como una especie de dos opciones, vos tenés que elegir una, vos tenés que elegir una. Dale. O sea, no hay vuelta acá. No hay media tinta. Acá no hay media tinta porque después tenemos que nosotros soportar a la producción. Así que bueno, Está buenísimo, te decharle la culpa siempre a la producción. Sí, a la producción. Felicitaciones. Buen apetito. Marcelo, felicitaciones, Batista ya te dijo. Tremendo, Marcelo. Buen apetito. Tremendo, la verdad. Me encanta. No, no, se puede disfrutar. Cada día mejor. Y estos postres ni que hablar. ¿Arranca vos? Quiero que la larga no tuve nada que ver. Nadie tuvo nada que ver acá. Claro, por si acaso. La producción. Yo no sé si, supongo que es hijo, pero la pregunta es la siguiente. Oski Mogli o Tato López? Oski Mogli. ¿Asado o pasta? Asado. Michael Jordan o Kobe Bryant? Kobe Bryant por ser más contemporáneo. Dale Marcelo. Pero vi más. A ver. ¿Bizcocho o torta fritas? No, que torta frita va todo el año. Bien. Llegar primero y esperar al resto llegar casi último. Llegar casi último. NBA o básquetbol europeo. Básquetbol europeo. Pará, pará, pará. Ahí tiene que flayar. Claro, que flayar. Ahí tiene que flayar. Porque me parece que la NBA es muy espectacular, es muy individualista de repente en el tipo de juegos. Es más espectacular. Pero bueno, la gente que, o sea, si te gusta más el básquet en sí como un juego de táctica de equipo, me parece que es mucho más desarrollado en Europa. Pero más show es la NBA. La NBA es más show, jugadores espectaculares, atléticos, se pone en el Aro acá, o sea, es mucho más. Pero se juega más en equipo en Europa. Coincido, ¿eh? Pero capaz que el que está mirando dice cómo va a preferir la NBA. hay cosas que te gusta, si te gusta la espectacularidad y todo eso, te gusta más el show de la NBA, que a mí me encanta, pero digo, si tengo que elegir de lo que es un juego rico, tácticamente, es la Bordeliga. Vas, amor. Ah, no, yo. ¿Vivir en Uruguay o vivir en el exterior? Vivir en Uruguay. O sea, vivir en Uruguay que es como que siempre terminamos añorando y que es doblera a nuestra tierra. ¿Cerveza o vino? Tomo poco alcohol, pero un vinito, un vinito, sí, juega, juega. nacional o welcome. Los dos. No, no puedo, o sea, uno fue el equipo que me formó, que fue hincha toda la vida y otro fue el equipo que fue hincha toda la vida de fútbol, entonces como que son dos pasiones similares y casi iguales. ¿Liego Uruguaya o el metro? Ah, Liego Uruguaya. Pero tiene su folclore, o sea, es muy folclórico el metro. Yo te vi emocionado cuando salí este campeón con Córdoba. Y tengo tu short guardado. Sí, bueno, bien. ¿Te regaló el short? Te lo derroné. ¿Quieres usar el pijama? ¿De pantalón? De pantalón de payaso le queda. Bueno, y la última, ¿almuerzo familiar o almuerzo con amigos? Almuerzo familiar y si podemos sumar a amigos, buenísimo. Unos amigos que son familia. Sí, exacto. Zapo, pará, quiero una cosita sola, déjame, es un minuto, porque no lo hablamos y sin entrar en bajón ni nada que se le parezca, estoy hablando, me vas a entender, digo, pero debido a tu altura, digo, me imagino que no debe haber sido una escolaridad normal, si te quieres llamar de alguna manera. ¿Qué tuvo de especial? ¿Qué, digamos, te jugó en contra el ser tan alto cuando eras estudiante? Sí, porque bueno, creo que en esa época, a ver, obviamente después cuando sos más grande, obviamente asimilás todo mucho más, usás tu estatura para tu modo de vida, pero cuando sos, tenés 12 años que estás desarrollándote, que tenés las extremidades más largas que el resto, que no las controlás del todo, que vas a la escuela y de repente el banco te queda chico y tenés donde poner las piernas, que yo por ejemplo en cuarto ya era más grande que la maestra. ¿En cuarto de primaria? Sí, claro, en cuarto de escuela. ¿Cuánto le digas en cuarto, te acordás? No me acuerdo, pero yo tengo una foto que la maestra era un poquito petisa y yo le saco más de media cara, o sea, del hombro me llegaba como menos. Un 80 tranquilo. No, sí, sí, seguro. Y obviamente que era con la timidez, todas esas cosas de esa edad, fue, no fue mala, pero bueno, había que, era algo que no me gustaba llamar la atención, o sea, salías y... ¿Y tus compañeros? Y bueno, no, no acoplamos, a ver, no sufrí de esas cosas que ahora están de muy amor, esas cosas, pero uno era tímido, era introvertido, porque bueno, yo qué sé, de repente el pantalón te quedaba medio justo porque no había más grande, porque en aquella época... Eso, aparte de una época en la cual no era fácil importarte, cargarte el exterior y... yo tenía dos o tres pasos de campeones que lo usaba para todo y era lo que había, no era lo que a vos te gustaba, que si querés un zapatito era el campeón de básqueto y que lo disimulábamos con todo, te poníamos, le cortábamos, cuando le cortábamos a los vaqueros las putitas para tapar más el campeón y esas cosas, o te quedaban cortos, yo qué sé, cosas que, a ver, fue una infancia... No la pasaste mal. No la pasé mal, pero bueno, no fue, claro, fue un periodo de adaptación que no es normal para un chico normal, que bueno, que tiene una estatura normal, que no tiene esos problemas con la ropa y bueno, y esas cosas. Pero... Me siento del ombligo, me imagino. Sí. Me espero que esas cosas van bien. No sé cómo la... Vamos a recibir a Esteban la próxima vez que venga, si como locutor, si como meteorólogo o como cocinero, pero bueno, veremos. Bueno, yo de verdad, encantado. ¿Pasaste bien? Sí, me hicieron hacer cosas que no tenía ni idea que les iba a hacer. Es la producción. Es la improvisación, así que lamento al público que vio un meteorólogo terrible. Gracias, Esteban. La verdad, fue un gustazo. Besos grandes para Allison y para Joaquín, seguro están mirando. Y se viene Thiago en un mes, ¿no? En un mes, sí, por ahí. Así que en 20 años, más o menos, tenemos un pivot nuevo de Selección. Vamos, señores. Lindo. A un meteorólogo. A un meteorólogo. A un meteorólogo. A un meteorólogo. Hasta la semana.